Lo que pasa es que convocamos una marcha para exigir que se deje de tener la creencia de que la tierra es redonda cuando es plana. No puede ser que se esté inculcando este tipo de educación en las escuelas y en las familias. Después, ¿qué va a pasar? Nuestros niños van a creer que es normal que la tierra sea redonda, porque está en los libros, porque lo divulgan en ciertos medios también. Sergio Lagunas fue uno de los participantes de la Marcha a Favor de la Tierra Plana como centro del universo. Desde el Parque Rojo monitoreó esta manifestación virtual que buscó caricaturizar la movilización del pasado 10 de septiembre de miles de tapatíos que están en contra del matrimonio igualitario y su derecho a adoptar. La convocatoria se hizo a través de Facebook y según la reseña de la invitación, su objetivo era dejarle claro a la sociedad postmoderna cómo era la civilización en los buenos tiempos, antes de los ubers, antes de los homosexuales. Diez ocho mil personas confirmaron su asistencia. Más de dos mil participaron con un comentario que satirizaba la Marcha por la Familia, previamente y durante las tres horas del evento virtual. En el Parque Rojo, el punto de reunión físico, se congregaron diez organizadores. Aquí casual, viendo detrás de los mestizos, los esclavos negros y los animales, publicó Diopetit en la red social, mientras que Marte Ruth escribió, esto es para hombres, las mujeres no deberían asistir a las marchas, los maridos nos pueden pegar. Sergio Lagunas explicó que este movimiento se creó para evidenciar lo absurdo que es estar en contra de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. No puede ser que le estemos quitando los derechos a estas personas por la creencia de ciertas personas, porque creen que, como hemos vivido, es lo normal. Bajo la misma dinámica, se convocará la Marcha de la Santa Inquisición para el 24 de septiembre, con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!